Música Por causas desconocidas, un hombre al parecer decidió ponerle fin a su existencia en zona rural de Andalucía. La víctima de 51 años, oriunda de Bugalagrande, identificada como Hugo Telles, decidió ponerle fin a su existencia ahorcándose en el interior de su vivienda en zona rural del municipio de Andalucía, centro del valle. En el corregimiento Sanjón de Piedra, de una persona de 57 años, que al parecer no, se ahorcó. Cuando las unidades de policía llegaron, encontraron a una persona de sexo masculino, 57 años, suspendida en una cuerda. No nos dejó notas para poder inferir los motivos de su situación, pero se hicieron los trámites o procedimientos que exige para hacer el levantamiento del cuerpo. El infortunado no dejó escritos ni cartas donde manifestara la intención de suicidarse.